Tal como lo decían los edictos publicados en el boletín oficial en el diario de circulación, en este caso en la reforma, salieron, hoy vencía el plazo para presentar listas a las 12 del mediodía. Se presentó la única lista, la oficial en este caso, la del Movimiento Nueva Cooperativa, que es la que hoy dirige la cooperativa. Esta lista, bueno, donde está integrada por los delegados de cada una de las secciones, se controlará, se oficializará y se aprobará en la Asamblea de Distrito a realizarse el 20 de septiembre, en la Escuela 111 General Pico y en los distritos de Speluzzi y Vertis. ¿Quiénes pueden asistir y qué temas se tratan? Asisten los delegados y asociados también pueden participar. Se trata la oficialización de esta lista. Los delegados de la misma son los que van a participar de la Asamblea Anual Ordinaria para conformar el Consejo de Administración y renovar los cargos, en este caso, que se vencen. A los mismos que vencen en su puesto, que se les vence el mandato, pueden volver a ofrecerse como candidatos y si no, se proponen nuevos candidatos que los van tratando los delegados previo a la Asamblea. Es importante saber que es un delegado cada 20 asociados, por sección. Y bueno, las secciones en las que está dividida la ciudad y los distintos distritos, como Speluzzi y Vertis, van aumentando, se van incorporando nuevos asociados, entonces se va aumentando el número de delegados. Se cumplió formalmente con lo que dicen los estatutos de la cooperativa, se quedó la lista presentada en horario oportuno. Ahora quedamos a la espera del control de que cumpla los requisitos de esta lista presentada y de que se formalice la misma.